Además, fue capturado el presunto incitador de los saqueos al sur de la capital de Puebla. A partir de un trabajo de inteligencia y un rastreo de la policía cibernética, pudieron detectar y detener a Fernando, 28 años de edad, un residente, este, este infeliz, vago, un residente de Cuautlancingo, quien desde su perfil de Facebook alentaba a realizar saqueos. Al momento de su captura, el hombre llevaba 35 dosis de cocaína. La Secretaría informó que mantiene un monitoreo permanente para detectar cualquier llamado en redes sociales de quien esté replicando mensajes o creando y mandando mensajes para fines de rapiña. A ver, esto es muy importante. Tómelo por favor en cuenta. Platíquelo con la familia. Platíquelo con sus hijos. Hoy se considera delito de apología del delito. ¿Qué es una apología del delito? Alentarlo, justificarlo, incitarlo. Es decir, todo eso es una apología del delito. Y se considera un delito en sí mismo la apología, el hecho de que a usted le llegue a su WhatsApp el mensaje de habrá saqueos al sur de la ciudad de Puebla. Y sí, usted le dé y lo mande a todos sus contactos, o a uno, o a dos, o al grupo de los amigos, de las amigas, al grupo del trabajo, de la familia. Eso es una apología del delito. Y está sancionado. Y lo que está haciendo la policía cibernética es eso. Está monitoreando cómo se están moviendo justamente los mensajes. Y por eso dieron con este infeliz que desde su cuenta de Facebook estaba mandando mensajes alentando a que la gente se reuniera para cometer este tipo de delito. Si le llega un mensaje de este tipo, no lo reproduzca. Elimínelo. Si le llega su Facebook, no lo reproduzca. No lo comparta. Porque, sobre todo, las cuentas de Facebook están bajo la lupa. Dice la autoridad que no va a permitir un tema de saqueos. Espero que así sea.